Para los fanáticos de Star Wars, recordarán algunas de las películas que se ven, las pirámides en medio de la selva y las naves espaciales. Eso fue inspirado en Tikal, pero esta ciudad es muy parecida a Tikal, y está en medio de la selva, estamos a 100 kilómetros de Tikal. Aquí hay una estructura, acá hay otra. Y estamos por encima de la capa de la selva, 360 grados de selva, de selva alta. No, 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 no.